Mami, yo sé que no estás bien y piensas que yo no dejé de creer Estás equivocada, yo no sé que fallé porque prefiero la noche de ayer Yo te iba a repetir, en tus rodillas te pido mujer Esa alguna vez, tú sentiste algo bonito por mí Perdóname, perdóname Esa alguna vez, tú sentiste algo bonito por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Esa alguna vez, tú sentiste algo bonito sin dejarme ninguna explicación No sé cuánto si yo comía o dormía Se confía en dos, mi corazón Ahora me ven a confesar que no estás defendiendo Que estoy en mi planita, que tú no confío Que estoy en la corazón y ese lamentuero Que lo hacéis en la mente, que lo pido a ti Y la agradecido a ti No me vencabí, sorry Soy solo en la cabeza, baby Call me do me Conociendo la cabeza, baby Call me do me Te lo hago para la noche y baby Call me do me No me pediste en cielo Por favor Baby Perdóname si te pongo en el corazón, te pido perdón por lo que pasó, baby dime compasión. Y si alguna vez, sentiste algo lento por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez, sentiste algo lento por mí, perdóname, perdóname.